hermosa pulsera estilo garra ya la conocías hoy aquí en tu canal favorito de aprende y emprende con fabi te enseñaré paso a paso cómo hacerla necesitarás hilo cola de rata yo voy a utilizar dos hilos de color negro de 40 centímetros y también vamos a utilizar un hilo de cada color de 70 centímetros no puede faltar nuestras herramientas de trabajo comencemos con los hilos de 40 centímetros colocaremos las puntitas del mismo largo y realizaré un nudito simple y sencillo en las puntas lo llevaré hacia las puntas lo máximo que pueda y apretaré fuerte el hilo que sobre para que quede un trabajo impecable debemos cortar y para que no se vaya a desarmar debemos sellar con la ayuda de nuestro encendedor quemamos bastante hasta que el hilo quede aguadito y luego aplastamos rápidamente hasta que seque que quede bien aplastadito si lo ves levantado o despegado debes volver a quemar y volver a aplastar cuando tengas este trabajo realizamos un segundo nudo con los hilos los dos hilos dejando una separación de 6 centímetros por aquí está bien así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de espacio para nuestro cierre corredizo que haremos al final ahora este hilo lo debemos tensar muy bien yo tengo mi carpeta de ganchos pero puedes utilizar cinta adhesiva o ganchito lo que tengas disponible para mantener el hilo bien tenso acá tengo los dos hilos de 70 centímetros debemos unirlo por eso voy a colocarlo en mis dedos así para encararlos y poder quemarlos al mismo tiempo quemamos bastante hasta que los dos hilos las dos puntitas estén aguaditas luego pegamos y esperamos unos segundos para que seque con las yemas de los dedos sin quemarte damos pequeños toques entorchado para pegarlos muy bien queda súper firme esta unión la debemos colocar por debajo de los hilos centrales teniendo el lado izquierdo el color amarillo y el lado derecho el color negro comenzaré nuestro tejido con el hilo de color negro este pasará hacia el lado izquierdo por el medio de los hilos centrales mire por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo pasará hacia el lado izquierdo sacamos la mayoría del hilo dejando una barriguita en el lado derecho así el de color amarillo pasa por encima del hilo de color negro también pasará de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales hacia el lado derecho y sacaremos por esta barriguita sacamos todo el hilo y luego apretamos este nudo guiándolo hacia arriba bien pegadito al nudo central así vamos a repetir nuevamente el tejido siempre comenzamos con el hilo de color negro independientemente donde se encuentre recuerden pasamos por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo así no sacamos todo el hilo dejamos una barriguita en el lado izquierdo mire de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales sacamos la mayoría del hilo pero debemos dejar esta barriguita ahora el de color amarillo por encima del hilo de color negro tomamos la puntita y también pasará de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales hacia el lado izquierdo pero este lo sacaremos por esta barriguita apretamos y así nos debe quedar miren lo precioso que se ve vamos a seguir haciendo el tejido para que veas el patrón siempre siempre debemos comenzar con el hilo de color negro tomamos la puntita y pasará de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales hacia el lado izquierdo mire dejamos esta barriguita el de color amarillo pasa por encima del hilo de color negro tomamos la puntita y también pasará de arriba hacia abajo por los hilos centrales por exactamente en medio de los hilos centrales sacamos el hilo de color amarillo por esta barriguita y apretamos ves que es muy fácil siempre repetimos los pasos exactamente igual pasamos de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales hacia el lado derecho dejamos la barriguita el de color amarillo por encima del hilo de color negro pasa de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales y sacamos este hilo de color amarillo por esta barriguita apretamos y repetimos nuevamente que debes tener en cuenta primero siempre comienzas con el hilo de color negro independientemente donde se encuentre si es en el lado derecho o en el lado izquierdo también debes apretar cada nudo con la misma fuerza para que todo el tejido te quede del mismo grosor y se vea un trabajo profesional recuerda que tú puedes utilizar la combinación que más te guste yo estoy utilizando negro y amarillo pero qué tipo de combinación te gustaría a ti déjamelo saber aquí en los comentarios en la parte de abajo del vídeo me encantaría saber tu opinión y recuerda que este es un curso gratis si tú también puedes aprender desde cero no necesitas experiencia previa solo el deseo de aprender y yo te ayudaré a que puedas emprender tu propio negocio y ganar mucho dinero con tu emprendimiento así que desde ya inscríbete en nuestro curso gratis como puedes ver estamos repitiendo los pasos exactamente iguales si eres principiante es muy muy importante que observe detenidamente cada paso primero y luego póngase en práctica este tipo de tejido lo puedes hacer con hilo coreano hilo chino y lo cola de rata y lo cordón y lo para cor o el hilo que tengas disponible si dependiendo del grosor del hilo la pulsera te quedará muy gruesa o muy finita así que ánimo con los materiales que tengas disponible realiza este hermoso diseño que es un emprendimiento súper económico con muy buenas ganancias acá vemos como nosotros estamos colocando el hilo de color amarillo en la parte superior y el hilo de color negro en la parte inferior esto quiere decir que es una pulsera reversible acá seguimos con los mismos pasos y lo vamos a repetir hasta obtener el largo que buscamos para dama el largo sería 16 centímetros para caballero de 18 a 20 centímetros yo la voy a hacer de 16 centímetros luego procederé a cortar y sellar los hilos que sobran mucho cuidado el sello debe quedar bien pegadito no queremos que se desarme así que pegamos muy bien el sello y si observamos que queda levantado o un poquito despegado vuelve a quemar debes asegurarte muy bien que quede bien pegadito también instruir a tus clientes que no mojen sus prendas para que le dure mucho más tiempo lista aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo precioso con estos hilos centrales vamos a realizar un nudito bien pegadito al tejido protegerá todo el tejido y también el sello que acabamos de hacer el segundo nudo que vamos a hacer es dejando la separación de 6 centímetros con un nudito impecable como lo hicimos al principio miren que la pulsera reversible por acá se ve así como dientes y por acá se ve de esta forma como si fueran garras me encanta como se ve y a ti déjamelo saber en los comentarios o escríbeme a nuestro whatsapp acá vamos a hacer el cierre corredizo cruzamos los hilos de cada extremo y en este lugar realizaremos el cierre una hebra de 20 centímetros doblamos la punta y el bucle lo ubicamos encima de los hilos tomaré este hilo que es el más largo y empezaré a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto una al lado de la otra bien apretadita cuando termines levantamos el bucle para que el hilo pase de abajo hacia arriba por el bucle luego alamos el otro extremo más corto para cerrar el bucle y sellar nuestro nudo franciscano listo estos hilos que nos sobran debemos cortar y sellar debes tener cuidado a la hora de sellar estos hilos y aplastar muy bien no debe tocar los hilos de la pulsera si estos hilos deben deslizar sin dificultad dentro del nudo así que yo ubico el sello encima del propio nudo para que esté lo más lejos posible de los hilos de la pulsera bien aplastadito como te enseñe vamos a verificar si desliza dando los hilos de lado y lado vemos que desliza perfectamente si sigues estos pasos tendrás un excelente resultado y tendrás tu propia pulsera nudo garra que te parece manos a la hora mis queridas arañitas realiza tu propio proyecto no olvides que es un curso gratis así que escríbeme desde ya a nuestro whatsapp te estaré esperando